Y bueno, la verdad que hoy, junto con los compañeros concejales, Jorge Flores, Miriam Soray, de Tito Aguirre y parte de los funcionarios de la Banda de Luis Salí, vinimos al Salón Blanco con una hermosa novedad. Somos beneficiados con 800 viviendas en el barrio denominado Pacará, Portal del Este. Estamos ante la posibilidad, gracias a Dios de la Virgen y gracias al Gobernador, gracias a la gente que hizo posible todo este proyecto en iniciar las obras de las viviendas que tanta falta le hacen a los vecinos de la Banda. Felicitar al señor Intendente de la Banda de Luis Salí por las gestiones, porque esto es gestión. Esto no es magia como se dice, es gestión, es andar, ir y venir con las carpetas y tratar de gestionar todo el bienestar para el vecino de la Banda. Son cosas que se hacen con mucha gestión y nuestro Intendente Darío Montero lo demuestra en el día a día, que no solamente se preocupa y se ocupa de la educación, de la salud y en este caso hoy de la vivienda, que nos viene muy bien, sabemos cuántos vecinos padecen con el tema habitacional. Bueno, hoy van a tener una respuesta, vuelvo a decir, hoy se pone más que nunca el Darío, el Darío hace, se hace presente más que nunca.